... Hoy está con nosotros como cada jueves Paco Cano de Viajes Palmasur... ...porque con él nos vamos a ir de viaje y además tenemos nuevas propuestas... ...que no son las de siempre, vamos renovando porque conforme se va acercando el verano... ...van llegando también nuevas propuestas por parte de Paco y de Viajes Palmasur... ...Paco, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sabes lo que me gustan a mí los jueves, ¿eh? Sí. Y es porque vienes tú con todas estas ofertas. Y ya se teña la semana y esas cosas, ¿no? También, pero porque ya me voy haciendo ilusiones, voy pensando dónde ir en vacaciones... ...y en este caso, como yo he dicho, vienes con novedades... ...además de, por supuesto, esos puntos estratégicos que todos queremos visitar... ...pero hay otros incluso desconocidos, porque hoy traes uno del que yo tengo que decir... ...que no había ni siquiera escuchado hablar. Sí, realmente Međugorje es un lugar muy especial, donde desde 1981, pues hay, según dicen... ...apariciones de la Virgen, de la Virgen de la Paz... ...y hemos ido ya tres veces con peregrinos de aquí de Córdoba... ...con personas que quieren visitar este lugar. Es un lugar, es verdad que efectivamente, como tú dices, en España no se conoce demasiado... ...cada vez más. Sí. Pero, por supuesto, en Italia es una barbaridad la gente que va a este destino, a Međugorje... ...y de Asia va también muchísima gente, Sudamérica muchísima gente, nos hemos encontrado allí... ...en estas tres últimas veces que hemos estado, hemos encontrado gente de todo el mundo. Entonces, bueno, es un centro de atracción religiosa que poco a poco se va conociendo... ...y no está cerca, porque está en Bosnia, muy cerquita de Mostar, a unos 35 kilómetros de Mostar... ...donde allí España dejó su impronta en la guerra, porque fueron allí los cascos azules españoles... ...y todavía recuerdan la labor que hicieron en ese lugar, ¿no?, en Mostar. Y, bueno, pues tenemos preparada una peregrinación para julio, del 21 al 27 de julio... ...en la cual, bueno, pues estaremos allí estos seis días... ...iremos con vuelo hasta Dubrovni, y de Dubrovni nos desplazaremos a Međugorje... ...que son unas dos horas y media en autobús, y, bueno, ahí están todas las visitas incluidas... ...hotel, asistencia a guía religioso, vendrán con nosotros, un párroco... ...y, bueno, y como siempre, pensión completa, y una persona de viajes para el Mazur... ...que acompañará al grupo, que posiblemente quisiera ser yo. Entonces, bueno, los grupos son reducidos, porque, bueno, hay que garantizar todo... ...y simplemente deciros que no va a pasar de unas 30 plazas... ...con lo cual las personas que estén interesadas, pues, no deben de demorar la reserva... ...y, bueno, pues con mucha ilusión ir de nuevo a este lugar, que ya os digo que tiene alguna... ...una magia, tiene algo muy bonito, y donde muchísima gente de muchos países... ...prácticamente no necesitan hablar, porque lo tienen todo dicho, y, bueno... ...llama mucho la atención, por ejemplo, en la esplanada de la Iglesia de Santiago... ...que es el patrón de esa ciudad, la Iglesia de Santiago, llama mucho la atención... ...que puede haber en torno a 60 confesionarios de todos los idiomas, de cantidad... ...es como 40 idiomas del mundo diferentes, pues, allí hay párrocos que se ofrecen a... ...a, bueno, pues, a hacer la confesión, y eso contrasta un poco con la falta de uso... ...de los confesionarios en España, ¿no?, y que muchos de ellos ya no tienen uso. Entonces, bueno, hay algo que te lleva a limpiarte, a mejorar, y yo digo que es una cosa común... ...que allí se unen de diferentes, de muchísimas partes del mundo... ...no puedo constatar personalmente, y, bueno, pues, allí iremos en julio, del 21 al 27 de julio. Tenemos esa promoción, esa oferta también, además, para descubrir mundo, ¿eh?, porque yo, como he comentado... ...yo no sabía ni siquiera que existía este lugar, y el turismo religioso también se demanda... ...es otra oferta que también se suele solicitar. Claro que sí, el año pasado, sin ir más lejos, que fue el centenario de la Virgen de Fátima... ...realmente se colapsó Lisboa, se colapsó a los alrededores, y, por supuesto, Fátima, ¿no? Entonces, el turismo religioso tiene mucha importancia, y, bueno, es una vertiente más... ...de cómo conocer lugares que nos atraen por un hecho muy especial, ¿no?, de tanto Tierra Santa en Israel... ...como puedan ser, pues, Lourdes, y también hay muchísimas personas que van a Lourdes... ...bueno, y aquí en España, pues, también hay polos de, como Garabañal, hay polos de apariciones... ...que, bueno, que atraen muchísimo a personas religiosas que creen en este, en este, bueno, en esta religión, ¿no? Y, por supuesto, bueno, ahí pueden ir todo tipo de público, hemos llevado familias con sus hijos... ...personas mayores, no hay ningún problema, y casi todo el mundo que viene no viene indiferente... ...en viernes con, bueno, pues, con lo que tú comentabas antes, con la conciencia un poco removida... ...y con mucha alegría, se viene con muchísima energía, con muchísima alegría... ...y, prácticamente, los que han ido, los primeros que fueron, casi siempre, casi todos los años... ...me han preguntado cuándo organizas otra peregrinación. Algo queda ahí que te llama, ¿no? Que llama la atención. Tenemos también, nada, cosas del directo, que a Paco le están solicitando muchos viajes... ...y no lo dejan tranquilo ni siquiera este ratito. Bueno, por la que no lo he puesto en silencio. Tenemos también para el Puente de Mayo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Quien pueda disfrutarlo, que lo disfrute de verdad y que aproveche para viajar... ...porque, en este caso, nos quedamos en la península. Vamos a disfrutar de España, que también tiene mucho por disfrutar y mucho por descubrir. Ya para el Puente de Mayo se supone que habrá dejado de llover y de nevar. ¿Tú crees? Que no nos iremos a Sierra Nevada. Nieve quedará, seguro, porque para esto faltan 16, 18 días. Sí. Y entonces, bueno, se está alargando mucho la temporada, que a Sierra Nevada le viene fantástico... ...a Andorra fantástico y a muchísimas estaciones de esquí fantásticos. Pero, en otro ámbito del turismo que no sea de esquí, pues el mal tiempo un poco entorpece las visitas. Pero, bueno, quedan todavía plazas, no quedan muchas, pero todavía quedan plazas en diferentes programas... ...con Autocar, con Solida de Córdoba y Regreso a Córdoba, que, por ejemplo, visitan... ...perdonadme, visitan Asturias, visitan Salamanca, visitan Portugal, el norte y centro... ...visitan Lisboa y también el norte de Marruecos, que, bueno, lo tenemos tan cerca... ...y es tan diferente y tan lejano, ya no en distancia, sino en tiempo, ¿no? Es como si te trasladan el tiempo a, no vamos a decir la Edad Media, pero, bueno, no mucho después. No, realmente tiene zonas, como son las zonas de los cascos históricos, de ciudades como Fez... ...como Barraqués, como Tánger, que realmente sí evocan un tiempo muy, muy pasado... ...y una arquitectura y una gente y una forma de ser, una forma de vestir, una forma de actuar... ...bueno, pues que se ha quedado ahí, un poquito más atrás en el tiempo... ...y luego, por supuesto, tiene polos turísticos súper desarrollados... ...el año pasado, sin ir más lejos, estuvimos en Tánger, varias agencias de viajes... ...y realmente el paseo marítimo de Tánger es espectacular, es un paseo marítimo de mármol... ...hoteles muy, muy a la altura de cualquier gusto occidental... ...luego tienen una zona de Saïdía, en el norte de Marruecos, que es una zona... ...donde también hay hoteles casi todos españoles... ...y con cinco estrellas, un Iberostar, un, perdón, que me quedo en blanco... ...un Melía, creo que hay otro, o sea, que hay hoteles regentados por españoles... ...que tienen un nivel muy bueno... ...sí, de cadenas que todos conocemos, si no por una estancia o por otra, pero las conocemos... ...exactamente, no nos sentimos extraños, y ahí tienen el sistema todo incluido... ...pero, cuando se va a Marruecos, realmente entiendo que la mayoría... ...de los viajeros que buscan Barruecos, buscan encontrarse un poco con ese... ...marraqués antiguo, con ese zocos del mundo árabe... ...que realmente con esos cantos al rezo, o sea, llamadas al rezo... ...y esos cantos de las torres de las mezquitas... ...que de alguna manera es lo que diferencia, y lo que nos marca un poco... ...esa diferencia con nuestra península, ¿no?... ...entonces, bueno, es un polo muy atractivo de turismo también, ¿no?... ...bueno, pues para ese puentecito, realmente, como podéis ver, queda en plaza... ...y a unos precios fantásticos, porque entre 200 y pico y 300 euros... ...tenemos este puente resuelto, con autocar, con guía, con hotel... ...con, de alguna forma, un viaje organizado, que, bueno, nos va a dejar descansar... ...nos va a hacer cambiar de aire, y realmente, pues, bueno, por poquito dinero, ¿no?... ...por supuesto, y en un minutito, porque nos tenemos que ir ya, Paco... ...recordamos que sigue habiendo plazas para París y para Disney... ...exactamente, que sigue habiendo poquitas, pero todavía sigue habiendo plazas... ...y los que no lo hayan decidido, pues que todavía tienen la oportunidad... ...de comprarlo a precios de este invierno, o a precios de diciembre... ...que fue cuando se lanzó esta oferta, para Feria de Mayo... ...para la Feria, pues, nada, quien pueda, que aproveche también... ...que merece la pena, viajar siempre merece la pena... ...Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros, y el jueves que viene... ...seguiremos hablando contigo con la maleta siempre hecha, ¿vale? Claro que sí, gracias de verdad.